Los preferidos en quien tú te refugias, a quien le rezas, le oras, son Miguel, Gabriel, Uriel. ¿Esos son tus favoritos hoy día? Y Rafael. Y Rafael. Y Rafael, ¿por qué? En qué momento, estoy pensando en el cotidiano, estoy pensando en las personas que nos están viendo que dicen Chuta, ¿a qué hora yo podría rezar? ¿Cuál es el mejor momento para que me conecte, para que me purifique? ¿Con una vela quizás? Claro, ¿con qué rito? ¿Con una velita? ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo hago más poderosa mi oración? Yo tengo una oración de los arcángeles bien bonita. Se hay oraciones maravillosas. Lo más importante, no se preocupen ustedes, porque ellos nos conocen. Lo más importante es que tu oración venga desde lo más profundo de tu corazón. No importan las palabras, no importan los rezos, importa lo que tú sientas. Es el sentir de tu corazón. Entonces, es importante. Puedes ayudarte con una velita, con un vaso con agua, como tratar de tener los cinco elementos. Tú eres el quinto. Entonces, está el aire que va a dejar que cuando tú prendas la vela existe el fuego, te fijas. La vela representa como la tierra, el agua y tú el quinto elemento. Puedes hacer una oración, una meditación, una conversación con tu ser interior, porque ahí está Dios. Dios te mira desde adentro, no desde afuera. Dios sabe lo que piensa, Dios sabe lo que sientes. Entonces, mostrar tus sentimientos para pedir que todos los seres humanos logren la conciencia. Estamos, como tú decías, en el paralelo de Sodoma y Gomorra. Realmente, este planeta hoy día está así, no el planeta, la humanidad, la civilización que tenemos está muy sucia. Y está a un punto, yo les decía, un punto de quiebre. Porque es demasiado los daños que hay, sobre todo a los niños y a los animales. El abuso hacia los niños, a los animales y a los más débiles. Y eso ya no puede seguir pasando. Entonces, tenemos que trabajar para arreglar eso. Pero les quiero advertir que como los ángeles están trabajando fuerte aquí en la tierra, en este punto de quiebre que tenemos, que tenemos que lograr este cambio. Y estos años son muy importantes los que yo les he nombrado para que eso suceda. Ellos están mirando a cada uno de nosotros. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos viviendo? Y eso quiere decir que si ellos ven que logramos el cambio, nos van a ayudar a vivir en un mundo armónico. Pero si nos ven que no logramos el cambio, vamos a vivir un tema de limpieza y purificación. Lo que Salfa llamaba reseteo. Oye, Lati. Ellos son seres de amor. Por lo tanto, quieren que nosotros logremos hacer el cambio. Y nosotros, cuando queramos comunicarnos con los ángeles y con estos arcángeles en este caso, es solo quedarte calladita, tranquila, y comienza a hablar mentalmente con tus palabras que te nazcan desde el corazón. Prende una velita, pone tu vasito con agua. Si quieres, puedes colocar una música así suavecita. Lo puedes hacer en un parque, en una plaza, en la orilla del mar, en la arena, en la montaña. Donde tú quieras, porque ellos están conectados con todos los seres humanos. Y te van a sentir de donde tú estés. Lati, es que yo quería darte un... ¿Cómo lo pueden hacer? Perdón, dígame. No, lo que pasa es que lo que le iba a contar a la gente, que yo tengo una pequeña oración que hago siempre con mis hijos, sobre todo cuando son chiquititos, y que es súper fácil, que habla de los arcángeles. Y que dice, arcángel Miguel a mi derecha, arcángel Gabriel a mi izquierda, arcángel Uriel delante de mí, y arcángel Rafael detrás de mí. Y todos los días cuando yo me despierto en la ducha, hago ese pensamiento en el fondo para que me proteja. Y además que no solamente orar o tener algún tipo de religión o creencia, sino que tirar buena onda. Yo creo que la oración es eso, es energía, es vibrar en otra forma, en otra parte, es tirarle buena onda. Es una frecuencia positiva, por lo tanto, no solamente el orar o el flagelar o todo eso, sino que pensar positivo ya es un aporte para el universo. Y desearle aliviar al resto.